Hola, hoy vamos a aprender cómo hacer siete diamantes con tu hilo. Ahora colgamos el dedo pulgar y meñique en ambos lados. Y ahora tomar esta parte con dedo corazón. Este lado también. Ahora con dedo pulgar, empujando estas partes hacia abajo, volteando su mano hacia allá y tomar esta parte por abajo y extender. Ahora suelta el hilo de dedo meñique. Y con el mismo dedo meñique, tomar esta. Y extendemos muy bien. Ahora insertar ambos dedos corazones en este espacio. Este cuadrado. Insertamos. Soltando todo el dedo pulgar y levantar el dedo corazón, volteando su palma hacia arriba. Y listo. Ya tenemos siete diamantes. Gracias por ver. Hasta luego. Hasta luego.